¿Qué tal amigos? Ronda 6 del campeonato de Europa individual y aquí el gran maestro David Antón ha jugado una partida extraordinaria y esta es la que les voy a mostrar Bueno, las blancas abren con E4 y las negras responden con la defensa siciliana Es muy clásica estos primeros movimientos en donde luego de alfil E3, A6 Digamos que aquí todo esto es muy conocido pero justo ahora es donde el gran maestro Antón hace A3 Que es pues simplemente evitar esta clavada que si bien es cierto también no es obligatorio evitarlo Sino que ahora el juego se desvía a otras aguas por así decirlo Las negras continuaron, caballo F6 y ahora F4 Fíjense, este movimiento es posible porque ahora el alfil ya no puede ir a esta casilla De lo contrario este movimiento sería muy arriesgado por la clavada de este caballo Y ahora el peón en E4 ya no puede ser defendido por el peón de F2 Entonces aquí las negras deciden cambiar en D4 Que es un cambio prematuro porque ahora pareciera que las blancas deben capturar con la dama De lo contrario si se captura con alfil este peón se perdería Pero eso fue lo que hizo justamente David Antón Hizo alfil por caballo Y que sucede entonces si las negras capturan en F4 Pues no sería recomendable ya que luego de G3 las blancas van a obtener una excelente compensación por la actividad de sus piezas De hecho justo aquí las negras continuaron D6 Y luego de dama F3 Alfil D7 Digamos que el plan muy típico que tienen las negras en esta posición Es realizar B5 seguido de torre B8 Para tratar de jugar o mostrar actividad en esta casilla Sobre todo si más adelante el blanco se enroca Bueno aquí el gran maestro Antón hizo en Roque Largo Y alfil C6 Y bueno a partir de aquí las blancas deciden romper la estructura de las negras con alfil por caballo Ya ahora las negras tienen tres islas de peones Y ahora hay que ver cómo se puede manejar esta situación Porque las blancas ya quieren digamos actuar rápidamente en el centro que es donde se encuentra el rey Así que hacen F5 Este movimiento es posible porque ya el alfil ya no se encuentra en D7 protegiendo la casilla de 6 Entonces que pueden hacer aquí las negras Ya las blancas tienen planes de simplemente capturar y ganar el peón en F6 Estuve mirando los análisis que hace Leóncho García Y él recomienda que aquí las negras deberían enrocarse Y permitir que las blancas ganen el peón de F6 Pero aquí lo que hacen las negras es realizar H5 Que también es un movimiento típico en este tipo de estructura de peones Entonces ¿Qué sucede? Capturar en F6 Mira se puede Pero luego de ganarse ese peón en F6 Las negras van a continuar con torre H6 Defendiendo este peón Y cuando la dama se retire Próximamente las negras van a enrocar Y este alfil va a estar muy bien situado en esta casilla Teniendo una excelente actividad A pesar de las negras tener peón de menos Son ellas las que tienen buenas perspectivas de ataque Entonces Luego de H5 El gran maestro Antón no decide capturar en E6 Sino que sigue con su desarrollo Alfil C4 Y al mismo tiempo Coloca más presión en esta casilla Y por supuesto Avanzar este peón No es muy recomendable Porque está cediendo Esta fuerte casilla Y prácticamente las negras Estarían aceptando Un juego muy pasivo Y va a tener que sufrir A largo plazo El gran maestro Antón tendría un juego muy cómodo Las negras lo que decidieron aquí Fue realizar Alfil D7 Cuidando el punto E6 Entonces Luego de peón por Y peón por Ahora si las blancas capturaron en F6 Es decir Ganan un peón Las negras Bueno Siguen con torre H6 Y hay un doble ataque Se ataca el alfil Y la dama Y pareciera que lo más natural Pues fuese regresar La dama a D4 Pero aquí el gran maestro Antón Sorprende con dama G5 Vaya Uno cuando ve ese movimiento Dice Ajá Pero que sucede Las negras Van a ganar el alfil en C4 ¿Por qué no se puede hacer Ese movimiento ahora? Pues el detalle es que hay algo Que falla en la posición negra Luego de dama por alfil Pues viene este movimiento Es mortal de hecho Porque Ok, vienen negras a jugar Pero ¿Cómo evitar torre por alfil Seguido de dama por torre? No hay una buena defensa Porque si por ejemplo Torre H8 Entonces sigue Dama G6 Jaque Luego dama F6 Jaque Seguido de dama por torre Entonces no hay defensa Para torre por alfil Y por lo tanto La captura En C4 No es posible Entonces ¿Qué pueden hacer? Se puede continuar aquí Con dama D8 Es una defensa que Que recomienda Los módulos de análisis Aunque aquí Lo que hizo El gran maestro Croata Fue realizar Dama C5 Es decir Si tú estás defendiendo Una posición Pues una manera Es cambiando piezas Ahora Si el movimiento Dama G5 Te ha parecido Espectacular Pues este próximo Movimiento Lo supera En asombro Que es alfil D5 Un bloqueo Táctico Que wow Es impresionante Ver este movimiento Plasmado En el tablero ¿Y cuál es la idea? Bueno Es un bloqueo Táctico Es decir Si aquí las negras Capturan El peón Las blancas Van a continuar Con su mismo plan De traer la torre Y nuevamente Este alfil Está en problemas Esta torre En H6 También se encuentra En problemas Pero lo más importante Que este rey Se va a quedar En el centro Con muchas piezas Blancas alrededor Entonces ¿Cómo continuaron Las negras Luego de Este maravilloso Movimiento Alfil D5 ¿Qué pueden hacer? Pues A decir verdad Ya las negras Ya no tienen defensa Ellas continuaron Con torre H8 Y cuidado Con traer La otra torre De inmediato Por Boom Te clavan la dama Y pierdes la partida Así que ¿Qué hizo el gran maestro Antón? Primero Dama G6 Y luego De rey H7 Aquí El gran maestro Español Hizo un movimiento Que se conoce Como Una fineza Rey B1 Ustedes se pueden Preguntar Oye pero ¿Por qué Ese movimiento De rey En este momento Cuando puedes Rápidamente Traer la torre Lo que pasa Es que las negras Pueden aprovecharse De traer Rápidamente Sus piezas Con dama E3 Jaque Seguido De dama H6 O incluso Alfil H6 Jaque Seguido De torre F8 Es por eso Que este tipo De movimiento Rey B1 Se conoce También como Un movimiento Profiláctico Porque te evita Estas maniobras De jaque En donde Las negras Pueden ganar Tiempo Para poder Acomodar Sus fuerzas Entonces Luego de Rey B1 Las negras Hicieron Dama E3 A lo cual Esa dama En esa casilla Permite Este Golpe Que es Otro movimiento Asombroso Del gran maestro Antón Alfil por peón Boom No solo se amenaza De entrar En F7 Sino que Esa captura De alfil Pues es obligatoria Alfil por Caballo D5 Jaque Obligado Capturar Y luego De peón por Este rey Y esta dama Se encuentran En una columna Pues desagradable Como pueden Las negras Continuar Aquí De decir Verdad Ya No tienen Nada que hacer Lo último Que intentó El gran maestro Croata Fue Torre H6 Y luego De dama G8 Rey D7 El rey Se sale De la peligrosa Columna Pero no hay Nada que hacer Luego de Este movimiento Torre De E1 Y tiene que ser Con esta torre No con la otra Aunque traerlo Con la otra También es Buena Pero esta otra Torre Está preparada Para venir A F1 Porque noten Que las blancas Van a venir Con la dama A F7 Y si las negras Lo quieren evitar Con dama F4 O dama F2 Entonces Esta torre Es la que Decide la partida Y por eso Aquí El gran maestro Croata Pues decidió Abandonar Ha sido una Bonita miniatura Del gran maestro David Anton En este fuerte Torneo Que bueno Se celebra Todos los años Y ahora El va Liderando Junto con Otros gran maestros Que llevan 5 puntos De 6 Así que amigos Espero les haya gustado Esta partida Me pueden regalar Un pulgar arriba Y si deseas Puedes suscribirte A mi canal Ya que voy a subir Muchas partidas Así que Nos estamos viendo amigos Cuídense Gracias por ver el video